Amigos, en poco tiempo va a comenzar un curso de electricidad domiciliaria, ¿verdad? Domiciliaria. Estamos con el profesor Diego de Negri, él va a ser el encargado de este curso que se va a dar en la básica del Frente Portense Humanista y Social en Belgrano y Buenos Aires, en Puerto General San Martín. Tenemos la suerte de que un vecino de Puerto San Martín, un empresario de Puerto San Martín, Diego que está aquí con nosotros, nos dieron la posibilidad de que este sector político pueda abrir este local para quitar un curso de electricidad domiciliaria gratuitos para los chicos, para los jóvenes, para los adultos, para todos los que quieran aprender. Me dicen que va a ser totalmente gratuito para los estudiantes, Diego. Gratuito y bueno, vamos a ver la asistencia de la gente, a ver si asiste, obviamente que es un oficio. El electricidad domiciliaria por ahora y bueno, con miradas a otros cursos más que estamos viendo industrial y reparación de electrodomésticos. Repasemos, va a ser los lunes y viernes me dijeron. Lunes y viernes. De 19 a 21 horas. De 19 a 21 horas. Ambos sexos desde los 18 años. Sí, yo he tenido gente ya en otros cursos y la verdad que las mujeres, espectacular. Como corresponde en esta época, ¿no? Y es lo que yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Claro, a la parte. Hacemos ensayos normalmente en el curso. Se traen tableros de prueba, equipamiento de lo que se usa hoy en día. No lo que se usaba hace muchos años atrás. Se hallan más tecnología nueva. Y bueno, hacemos práctica normalmente en el curso. La mayoría es práctica para que no sea pesado y se sientan más entretenidos. Así es como se lleva el curso. ¿Un mínimo de 18 años para hacer el curso? Sí, mínimamente. Mínimo de 18 años. 18 años y bueno, hasta la edad que se le ocurra. Porque la verdad que esto es un oficio en el cual puede servir para cualquier edad. Y bueno, es tratable en todo sentido. Sirve para lo que sea, para la casa, para salir a ejercer el oficio, un domicilio, tener la posibilidad de ingresar con una empresa, alguna gran empresa a la que tenemos en la zona. La verdad que se está perdiendo y está bueno levantar el oficio en la parte eléctrica. Además, me comentaron de trastienda que a veces el que toma trabajos de domiciliarios y de industria, los mejores promedios del curso suele tenerlo en cuenta para posibles trabajos. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Me ha pasado que he tenido que buscar personal para hacer unos trabajos que me habían solicitado. Y la verdad que saqué publicidad y salí a buscar gente y me costó conseguirla en la zona. Y la verdad que sería bueno ejercer y tener la gente que trabaje en la zona. Bueno, entonces ustedes van a, en el texto alrededor de este video van a encontrar los datos de contacto para más información y para inscripción. Pero repasemos que el curso es gratuito, va a durar tres meses solamente. Tres meses. Dos clases por semana, de lunes y viernes, 19 a 21 horas, con el profesor Diego de Negri. ¿Hace falta traer algún material? No, yo traigo todo, una lapicera y ganas de aprender. Mirá vos, hasta eso, hasta eso. Sí, sí, no hay que traer nada. Muchas gracias por la nota y gracias por esta ayuda especial que haces para que la gente que quiera venir a la básica del Frente Portuense Humanista y Social a aprender electricidad domiciliaria en esta primera etapa, lo pueda hacer de modo gratuito. Hay que poner ganas, hay que estar y hay que poner ganas que el oficio se aprenda y se aprenda rápido. Espero que se hagan buenos. Muchas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.